No queremos que esta inversión pública, este dinero del pueblo, pase después a las empresas particulares, no queremos privatizaciones. ¿Y quién puede cuidar todo este patrimonio de los mexicanos? A quién se le puede confiar para que defiendan estos puertos, defiendan el ferrocarril, en este caso a los marinos de México. Les vamos a dejar esta empresa. Como el Tren Maya y el aeropuerto de Tulum, el de Palenque y el de Chetumal, el aeropuerto Felipe Ángeles, otra empresa, a la Secretaría de la Defensa, porque no vamos a estar nosotros trabajando, invirtiendo para que luego vengan los zopilotes a quedarse con lo que es el pueblo de México. Eso ya se acabó, ya no queremos política neoliberal o neoporfirista. Lo de México es de los mexicanos.